Cuando me despierto y a cada momento, cuando busco y no te encuentro Cada vez que me arrepiento, cuando trae tu voz el viento Pienso en ti porque desde que tuve falta, me he sobrado tanta luz y en tu amor te hará enterar Pienso en ti porque esta historia yo quisiera regalarme otro final Pienso en ti porque desde que tu me faltas, me han sobrado tantas noches, tanto amor para entregar Pienso en ti porque esta historia yo quisiera regalarme otro final Y pasar sincero a veces porque puedo y porque me da la gana Pienso en ti Pienso en ti A veces te pienso, muchas veces sin pensarlo Aunque te confieso que me gusta pensar Que tu también Y pasar sincero a veces porque puedo y porque me da la gana Pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti porque desde que tu me faltas, me han sobrado tantas noches, tanto amor para entregarme Porque aunque vaya al fin del mundo, sin grabar, ten mi activaje y te apareces por allí Y pasar sin ser veces porque puedo Pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Porque no encuentro las respuestas Y yo quisiera que supieras Cada vez que pienso en ti 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 Gracias.